Tras la denuncia por corrupción que se presentó en contra de Diana Berenice, alcaldesa de Nazas, por un monto de alrededor de un millón de pesos, Noel Díaz Rodríguez, fiscal anticorrupción, acudió al Congreso del Estado para solicitar el juicio político contra la presidenta municipal para quitarle el fuero y proceder a pegados a derecho para su sanción. Dijo que esto debe ser un ejemplo para todos los alcaldes. Precisamente ahorita venimos a presentar el procedimiento para que se inicie su desafuario. ¿Cuál es su situación jurídica? No, ella tiene el fuero constitucional y estaremos solicitando ahorita el Congreso para que se inicie el procedimiento correspondiente. ¿Un corte de la ayuda de recursos? Sí, efectivamente hay un uso indebido de atribuciones y facultades precisamente relacionado con un pago indebido. ¿Son comunes estos casos, fiscal, donde le quitan el fuero a un alcalde? No, no son comunes. ¿Se le da? Hace muchos años que no lo sucede. ¿Podría pasar en este caso de Naza, se sometería a juicio político? ¿Estaremos nosotros solicitando en este momento precisamente el mismo ante el Congreso del Estado? Tendría que ser, ¿no? Porque es evidente. Bueno, en este momento lo estábamos nosotros poniendo a disposición del Congreso. Seguramente así es, tenemos todos los elementos constitutivos, toda la evidencia correspondiente misma que será entregada en este momento aquí al Congreso. Por eso, uno de los temas fundamentales es una sentencia condenatoria que se dio de una funcionaria. ¿De cuánto fue el desvío de recursos en el Congreso de Involucrado? Casi un millón de pesos es la carpeta por la cual se endereza, esperando obviamente la integración de otras más. ¿Ustedes pedirían celeridad en este procedimiento? Pues sí, la ley establece un tiempo, ¿verdad? Por supuesto, la ley establece un tiempo. Sin embargo, nosotros esperaremos que se agoten los términos que la ley establece. Somos respetuosos de ello.